Tu eres un poco paparrón, si Tu eres un poco paparrón, si En mi tierra un elemento, que gusta de hacer alarde, situarse en el firmamento, y coronarse de alcalde, sin envidia y sin pasión, le llamamos panfarrón Tu eres un poco paparrón, si Tu eres un poco paparrón, si Si tu vieras como camina el panfarrón, tu eres un poco paparrón, si Y si vieras como baila, con ese aparato y todo, tu eres un poco paparrón, si Yo no se que es lo que pasa, mamá buena Tu eres un poco paparrón, si Yo se que por ese tipo, llorar no vale la pena Tu eres un poco paparrón, si Situarse en el firmamento, y aprovecharlo casi Tu eres un poco paparrón, si Tu eres un poco paparrón, si El ateo de la guaira Chujito Chujito Música Un poco, Pamparón Un poco, Pamparón Un poco, Pamparón Pamparón Y ya te des el evento Pamparón No le prestes atención Pamparón Oye, mira, no te miento Pamparón Mejora tu situación Pamparón Pampar, Pampar Un poco, Pamparón Que yo te digo Pamparón Pamparón Que tú a mí siempre me tirabas Un poco, Pamparón Y ahora el que manda soy yo Pamparón Ahora me encuentro inspirando Un poco, Pamparón Con tremenda dimensión Pamparón Un poco, Pamparón Un poco, Pamparón Un poco, Pamparón Pamparón Un poco pantarón Es la tira de maestro Que me puedes enseñar Si sabes que soy experto En esto de improvisar Un poco pantaro Que no me vengan con cuentos Un poco pantaro Tú eres un poco panfarrón Un poco pantaro Y ya te des elemento Un poco pantaro Mejora tu situación Un poco pantaro Que no me vengan con cuentos Un poco pantaro Porque yo tengo razón Un poco pantaro Un poco pantaro Un poco pantaro Un poco pantaro Un poco pantaro